Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la final del concurso La Chica Se Da al Buscando, Dios mío. Tenemos ya a tres finalistas. ¿Quién será la nueva blogger de la marca Suspenso Eye? ¡Claro que sí! Ha sido, de verdad, una tarea muy difícil elegir solamente a tres porque todo el material que nos han mandado ha sido muy bien trabajado, con mucho entusiasmo, con mucho empeño, le han puesto mucha creatividad. La nueva blogger de la marca Se Da al Buscando, la chica Se Da al Buscando, es Daniela Valencia. La Chica Se Da al Buscando, la chica Se Da al Buscando, la chica Se Da al Buscando, es Daniela Valencia.